Últimas noticias internacionales. Para nadie es un secreto, amigos, que durante las últimas décadas China ha hecho significativos esfuerzos por avanzar, por destacarse en la geopolítica mundial. Pues bien, hoy les presentamos un pequeño análisis sobre las acciones que pudiera desarrollar en los próximos años el gigante asiático, sobre todo estrategias geopolíticas y económicas para seguir avanzando en este sentido. Bienvenidos, amigos, a nuestro canal de noticias internacionales, donde les ofrecemos importantes informaciones sobre el acontecer internacional, sobre lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Recuerden seguirnos para mantenerse al día con la noticia. Desde hace años, amigos, se viene hablando sobre todas estas estrategias, estas iniciativas que ha venido desarrollando China para posicionarse en el escenario geopolítico internacional. De hecho, esta bipolaridad, este mundo bipolar, como se le conocía, en el que Estados Unidos era el principal representante de uno de estos bloques y Rusia, el otro, ya ha venido cambiando de manera significativa y China ya se ha posicionado como uno de los principales emporios internacionalmente. Sabemos que se ha convertido prácticamente en la fábrica del mundo. Casi todos los productos que se consumen en América Latina, incluso productos de marcas importantes, vienen con esta inscripción que todos conocemos, Made in China y que los latinoamericanos llamamos Made in China, hecho en China. Y no solamente desde el punto de vista de la fabricación, la manufactura, sino que también China ha venido haciendo importantes inversiones estratégicas, especialmente en tecnología, tecnología avanzada y también en tecnología aeroespacial. Pues bien, hay un análisis que han venido haciendo algunos medios de comunicación internacionales sobre las estrategias que pudieran verse en los próximos años de China dirigidas a seguir estableciendo su poderío internacional. Ya desde hace algunas décadas, desde que Xi Jinping asumió el poder en China, se viene hablando de dos estrategias fundamentales muy publicitadas. Una de ellas es la iniciativa de la franja y la ruta y también la iniciativa Made in China 2025. Por supuesto que estas dos estrategias luego generaron también otras estrategias, otro conjunto de esfuerzos que han comprendido una verdadera red como una especie de tela araña destinadas a que el mundo esté bajo el dominio del gigante asiático. Solamente vamos a mencionar algunas de estas iniciativas. Entre estas estrategias tendríamos avanzar hacia un nuevo orden mundial que pudiera estar dominado por los chinos, además de afirmar el liderazgo chino en la escena mundial. Esto a través de una reforma a la gobernanza, es decir, tratar de reemplazar los órganos rectores internacionales que hasta ahora están dominados en buena medida por Estados Unidos, por ejemplo como las Naciones Unidas u otras entidades subordinadas como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, entre otros organismos multilaterales. Pues bien, mantener el dinero occidental fluyendo hacia China, implementar completamente el sistema de crédito social chino, convertir a Shanghái en el principal centro financiero del mundo serían algunas de estas estrategias. Ustedes amigos, ¿qué opinan sobre esta información? Déjenos sus comentarios acá en la caja de comentarios y recuerden regalarnos un like. Hasta una próxima oportunidad.